¡MÚSICA! Un drop rojo, así que lo que Primero que se me ocurrió fue llamar a Near Como un descosido, y puesto que no veía Que no venía, puse una heavy en rango alto A solo supervivientes ¿Qué ocurrió? Que reventé al hombre ese Y tuvimos que esperar a matar al giganoto Pero es que, no podéis imaginaros Lo que pillamos del tío ese Así que nada chavales, espero que dejéis Vuestro like para esta serie de Small tribes, porque viene bastante cargadita Así que no os molesto más y Dentro vídeo Hay un rex alfa, dos rock drakes Y una reaper, Dani, hay que matar todo esto antes ¿Hay una reaper? Sí, y un rex alfa La reaper te destroza, eh ¿Rex alfa biónico? No, no lo hacemos, eh No, 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 lo movemos, lo movemos 60-90 60-90 te juro que no veo el humo, eh Hermano, Near Como se despoile el drop Dani, ayúdame a matar a los rock drakes ¿Qué ves que hay aquí? No, no, el rex alfa biónico no lo notamos El tío este se llama D2OP Verás 60-90, justo en 60-90 Acántor, tengo el yo en 60-90 Mira, sube para arriba A ver si lo ves Espérate que estoy matando a los rock drakes Madre mía, tú Eh, Dani, he matado un rock He matado dos rock drakes Estoy ahí en 60-90 Ah, que se ha despoileado Se ha despoileado, tío Si es que... Nada, si es que no se puede, tío Se ha despoileado, se ha despoileado ¿Matamos al rex alfa ese, Dani? No, no, no Buena Un nivel Ah, mira, os veo Ah, de puta madre ahora Joder, esto es 50-90 Me ha subido el man a un nivel Me tengo que ir a... Ahora me tengo que ir un rato ¡Giganoto corrupto! Ya, eso no lo vas a matar Una polla Tú, tú, tú De dos mordijos te mata De dos mordijos te mata Eh, Neal Pírate si... Y no dejes el man aquí, eh Ya, ya, ya Me vuelvo para abajo He subido casi medio nivel tú Matando al rex ¿Pero cuánto había tenido el rex? No lo sé, no lo he visto Dani, vámonos a buscar un bro Me vuelvo para abajo Se dice, ¿ya ha pagado la play? Eh, otra nota aquí de explorador ¿Dónde? Hazlo de dónde hemos matado al rex ¿Me ves? No Mira Eo Ahí Tengo que ayudarme a matar al giga No, al giga no Vamos a ver dónde se ha desconectado el Neal He salido a base Pero si ha pagado la play Todo rápido ¿Cómo ha llegado a base? Ah, ha llegado a base Está aquí, mírale Mira, está aquí el mana Le están pegando Me he desgraciado tú Baja y ayúdame a meterlo en Criobot ¿Cómo te ayuda a meterlo en Criobot? Bueno, a ver, yo tengo una Criobot Mira, a ver, se ha salido de ARG Si está aquí su mana O sea, si no llegamos a estar Se lo matan Joder, el Neal tú Con lo que sale de casa, eh El de las sodres tú Y llevaba más sodres encima ¿Por qué? Meto todo dentro del ARG ¿Cuánta chicha tiene la apropiación cultural? ¿Sabes por cuánto va? 2,5% Joder, pero si no se lo ha gastado casi nada, Carmen Hombre, es que... No sé qué te piensas, ¿sabes? ¿Sabes lo que tenía el pavo, Neal? Sí, sí, estoy aquí al lado Pero ponla a Heavy para que le dé al giga Nikos, Mele No, no Tengo que pillarle luta al pavo, tío No te veo, estoy en las costillas estas Ve al agua, ve al agua de las costillas Mira, ¿me ves? ¿Me ves? Eh, en el agua Neal Aquí, aquí, aquí Ven, Neal, tío, por Dios Le están matando el giga, ¿no? Pero ven, tú Déjalo, déjalo, que maten a su giga Que no, Neal, ayúdame Ayúdame a darle al giga Que está la bolsita del pavo por ahí Espera, espera, espera Sí, 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 espérate Ponla a Calle Personas, ¿eh? Está, está, está Personas sin rango alto ¿Por qué no puedo darle a los bichos? Bueno, van a matarle al giga, ¿eh? Pero hermano, que no le hago daño No le hago daño, ¿eh? Hay que encontrar la bolsita del pavo, Neal Tiene el mana dentro de la bolsita, fijo ¿Dónde está? Yo que sé, ¿eh? ¿La veo, la veo? ¿Es esta? No lo sé Está debajo del pavo ¿Cómo es que está el partido? Amena Voy a mirarlo Hay que matar a los corruptos No, esto es de un pavo, ¿eh? Oh, fuck Se me ha bubeado Dale, Neal, por Dios No veo su bolsita, ¿eh? Está aquí debajo, está aquí debajo Está debajo de este estego Está debajo de este estego La pillo, escúrpeme Píllala, píllala El gigante ya, eh, corre De pisa, de pisa He pillado un yuti No, he pillado un kit de la leche No, lo que he pillado Te lo digo, te lo digo, te lo digo Espérate, espérate Vamos a matárselo Mana en crío Sí, sí, sí 361 361, mana Vete, vete, vete Espérate, tengo la heavy Tenemos la heavy Le matamos el giga, le matamos el giga Madre mía, vaya aquí No sé dónde está Menear, espérame Está la... Le pongo la heavy a solo dos más No, no, no No, va a morir, va a morir ya Muere, ¿no? Sí Lol, macho El mana que tenemos tú 700 y pico de daño, el mana Mira, ves esta heavy Le va desde aquí 700 y pico Lo tiro, el mana Lo tiro, el mana No, no, no Va, tira, lo tiro Y guarda el tuyo No, guarda el mío Que el mío está tocado Llevo yo el tuyo Espérate, te digo si el suyo está tocado o no No, 12.000 A ver, a ver Tira, tira Dios 361 Como mola tú Mételo No lo sé No, no es hembra Mete en crío el tuyo Espérate Guarda el tuyo, te curo Guarda el tuyo No, guarda el mío, guarda el mío Bájate Voy a llevarme el tuyo Ha muerto el giga Vamos a lutear ahora Pero hay una lutear Yo te dejo a los bichos, eh No, Alejandro, ahora no Dios, ¿cómo pega esto, tú? Eh, hermano Este bicho está chetadísimo Eh, una flag Una flag De 700 y pico Mastercraft Lutea, lutea, lutea Cantor, lutea el giga Voy Lo luteas tú Lo luteas Te cubro, te cubro, te cubro Píllale la montura ¿Qué tenía? La montura Nada, nada Vámonos ¿De cuánto era la montura? Eh, no lo sé, no lo sé Ahora miramos Vámonos a la base Espérate que recojo la Javi Espérate Espérame Te curo Te curo Bien No he podido salvar al Dani Con el ataque, tío Madre, loco Vámonos Arre Arre De pichito Grábalo Grábalo Ya está grabado Está grabado Qué nervioso me he puesto, tú Me he puesto tan nervioso, chaval Y montura de Heika Nada mal, eh Por lo que he visto Espérate Te digo qué montura Tiene el mana este Pobre 124 124 124 de montura de mana, tú Casi nada para el cuerpo Hermano, esto mata a los rexes Les voy a decir la joda Les voy a decir la joda A todos estos Para que les den No, 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 déjales Déjales Que les den Carlos, Carlos, Danbot Carlos, Danbot Eh, ¿qué tal Fáin vuestro server? Porque en el mío acabamos de Bueno, el Acator Le acaba de hacer un midrun Con una heavy anti-1 giga Y nos hemos llevado Un mana 360 En Krioport Con montura de 110 24, 24 Y una montura de esto 124 A montura Hermano Que chiste La montura de giga de 168 168 Guarda eso en la nube ahora, tú Eso se lo damos a estos, tú Al Leo Y le decimos Mira, cámbianos esto por un giga Dios La flak La flak Que he pillado, tú Bueno, venga Y todo Y unos Un pico De 190 Pussy lol Vaya personaje, tú ¿Sabes de cuánto es la flak, Near? ¿De cuánto? 451 de durabilidad 380 cada parte Hola, chaval Tú sabes para qué sirve eso, ¿no? Se pone, se pone Fussy lol Planting heavy Hombre, chaval Esta es que no, tú 12 minutos Para la montura de giga Chaval, qué jugador Es grabadillo, eh Grabadillo para el cuerpo, tú ¿Tan rápido ha caído con la heavy? Hermano, no Ha gastado 50 balas la heavy ¿Qué dices? Sí Ha disparado 10 veces Sí, por ahí Ah, se ha juntado el de 2 Con la heavy Y lo han humillado Tú, necesitamos la industrial Llámalo otra vez, Near Lol Mira el gorro este, tú Dios Vete metiendo los nódulos corruptos exactos y todo Tengo 250 Si es que hay en un mortero ya está Pues metemos esto 200 Mesa química Dale, dale, dale Sí, sí, dale, dale Ojo Oh, baby Mesa química en off Chaval En small, en small Bueno, sí, off Va Ponla debajo de las forjas Aquí Yo cambiaría el farmeo, eh Plata Pondría Aquí Al lado de esta mesa de química Oh, mira Ponla aquí Bueno, sí, sí Ponla ahí, ponla ahí Ponla ahí, ponla mesa Al lado de esta mesa de química Espera que se pueda apurar más el espacio Eh, al lado de esta mesa de química Poner otro fabri El fabri Y la herrería, si queréis, dejarla allí Va, ya lo vemos Hermano, 5% el búho, eh Oh, yeah, baby Nos ponemos a hacer pólvora azul, eh Necesitamos la industrial, fuck Bueno, aunque hay mazo, es metal cocinándose Bueno, cocinado, creo ¡Cono, me cago en Dios! La veo, la veo, la veo Que no hay asistido A todo, chaval ¿Cuánta vida tiene? Tiene 20.000 Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya habéis visto que hemos conseguido un pedazo de managamar Y que estamos consiguiendo mejoras en nuestra basecita Se vendrán otros vídeos ya Eh, haciendo más cosas como Elements Bane, Drops y todo eso Cosas que yo nunca había hecho en Small Tribes Y que siempre he tenido muchísimas ganas de hacer Así que nada, chavales Apoyar esta serie a tope Y nos vemos en el siguiente vídeo Y aparte deciros que estoy preparando Un vídeo bastante interesante Que puede llegar hasta a ser polémico Pero que yo creo que era necesario Para la comunidad de Ark Así que nada Eh, solo me queda deciros Que tengáis un buen día Y que nos vemos Hasta la próxima, chavales Dejar un buen like Y suscribiros Adiós